Masterche Celebrity inició un nuevo reto de campo y esta vez estaban en el campo y tenían que pasar por varias dificultades, incluso algunos tenían que enfrentar miedos terribles. El reto sería en equipos. Tatán escogió el color verde para su equipo y como primera integrante de su equipo escogió a Manuela, ya que como compañera de equipo siempre se han entendido bien en la cocina y algunas veces han logrado ganar. Tatán quería que su segundo integrante fuera Cristina Campuzano, pero lamentablemente le adelantaron y Corozón la escogió para su equipo, lo que Tatán no le gustó de a mucho. Cada equipo escogió un integrante hasta que solo quedaron sin grupo Isabela y Aida. Por alguna extraña razón ellas eran las que tenían que escoger grupo y no serían escogidas por ningún capitán. Por alguna extraña razón y que sigo sin entender y que va en contra de lo que pasa en la pantalla, algunos de sus compañeros dicen que Isabela cocina muy bien. Finalmente, Isabela escogió como equipo el de Tatán y Manuela. Ah, yo no voy a ir por Tatán y Manuela. Bienvenida, parcela. No me lo esperaba, la verdad. He escogido los equipos y la proteína ahora comenzaban lo más duro de la competencia y quisiera llegar a las estaciones de cocina y no sería nada fácil porque tendrían que llegar pasando por algo que Claudia Bahamón llamó Cano y deberían lanzarse desde ahí para abajo. Quedé una alertó a los participantes. Isabela fue la primera emocionada por la noticia y se imaginó que viviría muchas aventuras. Siempre la adrenalina es bueno, arriesgarse. Había un puente colgante de una gran altura al cual los participantes tenían que cruzar una parte y después bajar. Los nervios comenzaron a apoderarse de algunos participantes como Isabela, Manuela y Aida, que están muy asustadas por lo que tenían que hacer y su corazón seguramente estaba lateando a mil y entre más se acercaba el momento de enfrentar su miedo, sería peor. Todos los nervios que los otros no tienen, los tengo yo. Pero mientras Manuela estaba temblando del miedo por lo que le tocaba hacer para poder competir, otra estaba todo lo contrario. Y una de las participantes que demostró gran alegría por la aventura fue Isabela, que se mostró muy valiente por lo que les esperaba y no se hallaba de la dicha por tener esa gran experiencia y solo estaba esperando su turno. Muy emocionada para demostrarle a todos cómo es que se hacen las cosas. Pero una cosa es de lo que se alarde, hay otra cuando realmente tienes que afrontar la realidad. Ahí es cuando se sabe si lo que dices es verdad o no. Yo estoy dispuesta a asumir cualquier reto en la competencia, incluso cuando sea extremo. Me encanta la adrenalina, me encantan los juegos extremos. El único al que se le puede creer que lo va a disfrutar es el deportista de Tatán. Aida Morales fue la primera en dar muestras de miedo cuando los estaban preparando con todos los protocolos de seguridad para poder caminar por el puente y bajar de una gran altura. Carlos, Tatán y Astiguar estaban disfrutando de la aventura con la adrenalina tope para esta aventura. Yo siento que me llevan como cordero al matadero. Aida seguía sufriendo, pues lo que tocaba hacer, aunque sabía que lo que les esperaba no era que sucediera de una vez, por lo que la tortura de la espera se hacía cada vez más eterna y con eso el sufrimiento. Pero Aida no es de salir corriendo de lo que le da miedo. Es más bien de esas personas que les gusta enfrentar las cosas y entre más rápido mejor para poder salir de eso y descansar de la tortura emocional y psicológica. En el estómago ya empieza a ver vacío, las piernas me empiezan a hormiguear y yo quiero como ya. Bueno, vámonos ya y salgamos de esto ya. Pero la que se las daba de valiente, que decía que le gustaba la adrenalina y los deportes extremos, al parecer sus palabras no van con lo que comenzó a suceder ya que estaba demostrando todo lo contrario y comenzó a demostrar inseguridad, miedo y hasta pánico por lo que le tocaba hacer. Manuela que también tenía miedo y demostraba más autocontrol de sus emociones comenzó a darle ánimo a Isabela para que siguiera adelante y se calmara. La cosa se ponía cada vez más feas para las mujeres que tenían miedo, pues ya el miedo se estaba convirtiendo en un horrible y espantoso pánico y en eso la verdad si las considero pues el pánico es una de las cosas más horribles que he experimentado al punto que uno casi ni razona correctamente. Solo los que han vivido en carne propia del pánico saben lo horrible que es. Mientras unos o unas sufrían, otros disfrutaban de la experiencia con miedo o sin miedo, así lo hacían. El capitán del equipo Tatán comenzaba a ver la cosa que se complicaba cada vez más, porque Isabela no avanzaba por el miedo por más ánimos que se le dían y por más segura que se le hiciera sentir. Ella no quería cruzar el puente y de fuerza de voluntad para enfrentar el miedo por el que estaba pasando no tenía por ningún lado. Pero como sea, Isabela tenía que pasar porque es una de las integrantes y también podían perder por su culpa. Pero mientras Isabela estaba paralizada por el miedo que le impedía avanzar, Manuelita ya estaba llevando la delantera del grupo de Tatán. Manuela tenía mucho miedo, pero ella no se quedó esperando que la animaran ni nada de eso. Ella con miedo y todo decidió enfrentar y dar ejemplo y entró en el puente colgadizo y paso tras paso fue avanzando con calma y miedo, afrontando con valentía ese miedo que tanto nos detiene. No está mal tener miedo, lo que está mal es que nos debemos dominar por el miedo y no lo afrontemos. Isabela al fin comenzó a dar muestras de querer avanzar y afrontar su miedo para entrar en el puente colgadizo, pero todavía no era suficiente. Todavía le faltaba reunir más valor. Corozón, que ya estaba en el puente comenzó a animarla y ella trataba de dar unos pasos, pero nada que podía avanzar. El pánico la tenía dominada por completo y cuando sintió que el puente se movía, se ponía cada vez peor. Tú puedes, Isa. No, no muevan eso, no muevan eso, no muevan eso. Nadie lo está moviendo. Más de para adelante. Isa, te acompaño. Un terrible momento por el que está pasando Isabela, pero nadie se lo esperaba, pues ella dijo que le encantaban los deportes extremos, pero lo que vemos aquí es que está paniqueada al extremo. Isabela nada que avance, llegó Claudia Badamón y comenzó a apurarla con ese tono de voz que quiere decir que le apure que nos está haciendo perder el tiempo y unido con impaciencia de ver cómo una persona no avanza y le toca a uno esperar por su culpa. Pendiente. Yo estoy más preocupado por Isabela que por mí. Es como que... Después de tanta rogadera a Isabela para que avanzara, por fin comenzó a razonar y con miedo y todo le tocó y obligada a entrar en el puente colgante. Mientras Tatán y Manuela ya habían llegado a la primera parada y ya estaban haciendo mercado, Isabela seguía sin avanzar y la Isabela en este punto ya también se comenzaba a preocupar porque sus compañeros de equipo ya estaban trabajando juntos. Siempre he soñado con puentes que voy cruzando y de repente se rompen y caigo yo al vacío en medio de una carretera. Los participantes seguían avanzando y la Isabela cada vez más quedada. Sus compañeros de equipo y de competencia ya iban muy avanzados. Por fin Isabela se armó de valor y comenzó a avanzar en el puente paso tras paso y con mucho miedo. Voy a cruzar ese puente el día de hoy, voy a superar mis miedos y los voy a enfrentar con la cara en alto. Por fin y de tanto esperar llegó Isabela a donde se encontraba Tatán y Manuela. La otra que estaba también sufriendo es Aida Morales, pero ella no estaba frenada en lo que tenía que hacer, aunque con pánico ella seguía adelante. Yo me río pero estoy a punto de llorar. Así como el payaso me río para no llorar. Mientras Isabela casi lloraba en el puente, Aida gritaba de los nervios mientras estaba dando los pasos y acompañada de Claudia para darle ánimos. Es más, por lo que vi parecía mucho más nerviosa Aida que Isabela, pero aún así ella no lo pensó y arrancó cuando llegó su turno y le iba dando poco a poco. Finalmente terminó el drama de estas tres mujeres y siguieron su camino con más calma. Creo que estas tres mujeres nos deja una valiosa enseñanza en este capítulo. Todos tenemos miedo, unos más que otros y otros muchos más, pero no podemos quedarnos quietos por más miedo o pánico que tengamos. Las tres enfrentaron su miedo de distintas maneras. Manuela tuvo toda la calma del mundo y fue pasos avanzando y salió de eso rápido al igual que Aida Morales. Por lo que veo en ellas son mujeres que están acostumbradas a estas cosas por el estilo. No voy a mirar mucho para abajo, voy a respirar, voy a mirar un pasito a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Ellas saben por experiencia que es mejor al mal paso darle prisa. En cambio, Isabela me atrevo a decir que no tiene esa experiencia. De las tres, la que más sufrió fue Isabela porque estuvo un buen rato parada y sin avanzar por el miedo. Y durante ese tiempo lo que hacía era sufrir. Y al enfrentar su miedo también sufrió. Mejor dicho, sufrió el doble por dejarse dominar del miedo. Aida y Manuela sabían que lo que tenían que hacer no tenía escapatoria y por eso no lo pensaron tanto y pa' adelante. Así es la vida. Uno tiene miedo si toca afrontarlos y si es en compañía de alguien mejor. Al menos mientras se pierde los miedos por seguridad. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.